A partir de estos momentos comienza Carnavaleando. Y su equipo primordial, si con hice la emisora, esto ya va a comenzar. Carnavaleando el puñote, sí, 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 es lo que debe hacer, sí, 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 pues no cambie su día. No, 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 escuche Carnavaleando que está a punto de empezar. Carnavaleando el puñote, sí, 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 es lo que debe hacer, sí, 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 pues no cambie su día. No, 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 escuche Carnavaleando que está a punto de empezar. Vamos para la calle que ha llegado el carnaval. ¡Echa! ¡Ya ha llegado el carnaval, mi gente! ¡Venga, a la calle! Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Carnavaleando. Estamos en Eco Radio Canarias en la 93.4 de la FM. Si usted se encuentra en la zona de la capital, en las Palmas de Gran Canario, también en el norte de la isla, nos puede escuchar a través de la 93.4. Como decimos, si usted está en el sur sureste de la isla, en la 92.5 a través de los compañeros de Radio Faro más Palomas y en la 87.5 a través de Onda Centro Comunicación. Esta voz que tiene que oír hoy es la mía. Estoy un poco fañoso, estoy un poco fastidiado, pero es la mía. No se preocupen, es la mía. No soy ventríloco, no hay cosa que sea, sino que la tengo así, ¿o qué vamos a hacer? Para participar con nosotros, 928-918380, o también si quiere mandarnos a un mensajito de WhatsApp, que ya veremos si lo leemos o no, pero bueno, puede mandarlo al 648-169319. Repetimos, 648-169319 o nuestro teléfono de participación 918380. Pueden seguirnos a través de la web también en www.ecoradiocanarias.com y en la aplicación TuneIn. Y si usted tiene Facebook, puede entrar en el Facebook de Eco Radio Canarias. Hay una pestañita que dice directo. Y si pincha usted ahí, pues puede verle el jocico a toda la gente que tenemos nosotros aquí en el estudio esta noche, que no son pocos. Está Feli Mirando Barría, saluda Feli. Empezamos a saludar al equipo de trabajo de esta noche, nuestro compañero y subdirector de este programa, Feli Rodríguez. Feli, buenas noches, amigo. Buenas noches, Manolo. Oye, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ya un poco liado y metido en materia, pero se echaba de menos a ni al programa. Sí, además vicepresidente de la FIGRU. Bueno. Te tocó este año. Me tocó. Hoy venás acompañado también de José María, que es presidente de la FIGRU, que ahora lo presentaremos. Pero antes tenemos que darle paso también, bueno, darle paso de nombrar a todo nuestro equipo de trabajo, que somos montones, pero cada vez venimos menos. Todas las fechas de Navidad es lo que tiene. Y presentado hoy nuestro compañero Félix Rodríguez, también Verónica Santana, que nos acompañará dentro de un ratito. Luis Suárez, que lo tengo por aquí, a mi vera. ¿Está? Hola, Luis. Buenas noches. El becario, está aquí sentado. Becario. Hola. Bea Rodríguez en producción. Marcial Marrero, que ya veremos si aparece. Raúl Curbelo, que no sabemos dónde está. Está en Paradeo Desconocido, que dio a luz antes de ayer. Sí. Me parece. Alberto Santana, caballero, que también está el hombre Pocho. Y Tony Martín, que también está Pocho. Estamos hoy todos debajo. Una cosa tremenda, espectacular. Hoy vamos a estar rodeados de buenos amigos. Rodeados de buenos amigos, como todas las noches. Pero antes, tengo que mandar un saludito. Tenemos que dar un saludito a Javi de Aira, allá a Fuerteventura, que nos escuchan todas las noches. Y también a la Madre Idaria, Madre. Buenas noches, Madre. La Madre Espechuga. Buenas noches. Buenas noches, que está escuchándonos ahí en casita, tranquilita. Un saludito. No me da más sorpresa ese coño. Ah, bueno. Yo todos los años, tengo la buena costumbre también, el primer programa es saludar a dos buenas amigas, que son oyentes también del programa. Pero hoy está aquí el marido de una de ellas. La voy a saludar otra vez. Saluditos para Nadiuske y para Laura. Porque ellas también son oyentes de Carnavaleando. Sí, sí. Vamos a decirle que está aquí. Está aquí con nosotros. Está aquí el susodicho, que ahora lo presentaremos también. ¿Por qué? Porque esta noche estamos rodeados de amigos de la Murga, los zarandajos del risco, que este año intentaron sacar otra vez la Murga al carnaval. Están ahí, ahí, ahí a puntito, pero vamos a ver si para el año que viene se consigue. Este año no va a ser posible. Pero bueno, nosotros seguro que veremos pronto a los zarandajos del risco nuevamente en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Escucharemos también a la Murga, los Cheyutú. Hemos ido a su local a grabar su presentación y su despedida. Este Carnaval 2006, que se acerca ya, está a la vueltita de la esquina. Y la Murga de Recuerdo, pues, no podía ser otra vez que escucharemos a los zarandajos del risco. También escucharemos algo de Tenerife, en otra Murga de Recuerdo. Escucharemos también algo de Singuango. Eso es lo que tenemos para hoy en este menú. Agradecer a todos nuestros patrocinadores, nuestros comercios que nos apoyan este año en Carnavaleando. Hacemos el primer alto en el camino y enseguida regresamos. Recuerden, están en la sintonía de ECO Radio Canarias 93.4, 92.5 Radio Faro y 87.5 Onda Centro Comunicación. Central Óptica, la óptica a su medida. Con el objetivo de cuidar la salud de tus ojos, te ofrecemos nuestro servicio de optometría, contactología, toma de tensión ocular y asesoramiento estético con instrumental de última tecnología. Central Óptica está adherida al servicio Canario de Salud y con garantía de defectos de fabricación 100% durante dos años y adaptación de lentes progresivas hasta dos meses. Solicita cita previa al 928 36 19 13 y disfruta de nuestras ofertas en monturas y lentes, cajas completas, lentes de sol graduadas y por solo 23 euros adquiere tus lentillas de colores y cosméticas para el carnaval. Central Óptica en la calle San Bernardo 12, la Palma de Gran Canaria. La óptica a su medida. Te quedas sin tinta en los momentos importantes para un servicio con calidad y garantía postventa DC Can, cartuchos de tinta y tóneres de las principales marcas. Productos genéricos de calidad contrastada en DC Can. También te dejamos los portes gratuitos en pedidos superiores a 25 euros. Además en DC Can no vendemos cartuchos recargados que no te engañen. DC Can, haznos tus pedidos en ventas arroba dccan punto com o al teléfono 616 674 915 incluido WhatsApp. ¿Te atreves a ser diferente? Para marcar tendencia en tu piel, Drummerk Ink Tattoo, tu estudio de tatuajes de confianza, donde profesionalidad y estilo van de la mano. Drummerk Ink Tattoo, en la calle Juárez Rejón 110, teléfono 666 1275 150. Búscanos en Facebook, Drummerk Ink Tattoo. ¿Te apetece ponerte en forma y no sabes cómo? En el Centro de Danza y Entrenamiento Ginkley 48 te lo haremos saber. Pilates, yoga, acondicionamiento y mantenimiento físico, step dance, danza, teatro y un largo, etc. Además, disfruta de nuestras actividades conjuntas familiares y del servicio gratuito de Lodoteca para los más peques. Centro de Danza y Entrenamiento Ginkley 48. Acógete a cualquiera de nuestros bonos de entrenamiento y beneficiate de los diferentes tipos de descuentos. Ven a probar tu primera clase gratis. Centro de Danza y Entrenamiento Ginkley 48. Calle Viera y Clavijo 48, local bajo Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 629 815 388. Si quieres pasar un buen rato en un ambiente tranquilo, confortable y acogedor y comer y beber y disfrutar con ello, nada mejor que hacerlo en la Tazquita de Iván, en la calle General Vive 51. Disfruta de los exquisitos montaditos desde un euro hasta la mejor de las carnes, servidas de una manera especial. Las mejores tapas y vino de la ciudad la tienes en la Tazquita de Iván. Además disfruta de un menú diario de lujo por un precio más que asequible. Porque la calidad no está reñida con el buen gusto, la Tazquita de Iván. En General Vive 51, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 26 85 58. Oiga, ¿usted por qué cree que iba yo caminando así, mirando para los celajes y reconcio? Me veo de frente a una tiendita. Ah, cosa bonita, oiga. Tentaciones canarias. Ahí en el islata, en la zona de las botillas. Tiende todo. Vinos canarias, licores, mieles, cervezas artesanas, tía cerámica, literatura canaria, bien mensaje. Ah, tiene un zumo de tuno que quita el sentido usted. Ah, y un licor de leche cabra. Sí, 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 licor de leche cabra viene de Fuertentura. Madre mía. Tentaciones canarias. En la calle Américo me puse 46, ahí en la isleta. Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un teléfono 828 120 259. Tentaciones canarias. Costa bonita, ¿oyó? John Card, la herramienta definitiva para conseguir el apoyo financiero y económico de tu murga, club deportivo y todo tipo de asociaciones. Con las John Card, autofinancia tu agrupación y obtén ingresos globales de la manera más sencilla. Envíanos por mail tus imágenes, escudos o logos y te personalizamos tus tarjetas. John Card, con unas medidas de seguridad únicas en el mercado. No lo dudes más, solicita información sin compromiso en el 685-303-825 o envía un mail a canarias.johncard.es ¿Te gustaría pertenecer a una de las entidades con más historia de la ciudad? El Bote Poeta Tomás Morales reabre su captación de socios con unos precios inigualables. Por solo 24 euros al año, hazte socio del Bote Poeta Tomás Morales. En el paseo de San José 150, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con solo dos fotos de carnet y fotocopia del DNI. Contacta también en la www.botepoetatomasmorales.com y en el correo poetatomasmorales.es Hazte socio y presume de pertenecer a un club con 85 años de antigüedad. Sociedad Bote Poeta Tomás Morales, sé parte de la historia. Bueno, pues ya estamos en materia. Le damos la buenas noches también a nuestro compañero Luis Suárez. Luis, ¿soye montón? ¿O que tienes el oído sensible o tú? No, yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo tenemos sensible. Yo estoy más bien sordo. ¿Está subido la cosa? Está un poquito subido. ¿Qué llegó, Vero? Las cosas. Las cosas de Javi Falero son estas. Le ponen aquí el sonido. Bueno, ¿está mejor así? Sí, está mejor. Bueno, después lo arreglamos. Vamos a ir presentando a los invitados. No por orden de participación, ni por orden de llegada, sino porque, como me da la gana a mí, que para eso mando yo. O no, o ya está. Ya presentamos antes a Fel y a Yare. Hola, Yare. ¿Cómo son? Y hola. Me cambió el sitio por Rosca. ¿Sí, no? Espérate, ahora le abrimos el micro. Vamos a ir empezando por tu izquierda, ya que está sentado yo. Además, es por orden de micro, no por otra cosa, sino para yo no ser muy lido. Juan Marquez, buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, por aquí habla un poquito de la murga. Habla un poquito de la murga, señor. Tenemos también al lado a un compañero de la FIGRU, Ramón. Pues la pido no me lo sé, Ramón. Ramón Fleita. Ramón Fleita, que es un compañero también, murguero también, pero es componente también. No sé el cargo que tiene la FIGRU, secretario. De vocal. Vocal. Vocal, la A, por ejemplo. Tenemos también a un buen amigo también de los viejos... Vamos a dejar el casco a Norberto. De los viejos luchadores, viejos guerreros de la murga de los arrundajos, Norberto Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Pérez. Roberto. ¿Y yo por qué dije Norberto? Porque me dio la gana a mí también. Que rimaba con Berto. También. Quedaba bien. También quedaba bien. Roberto Pérez también. Bueno, tío, Roberto Pérez. Si no estaba seguro, Roberto Pérez. Total, como estoy fañoso. Encima que me trajeron engañado, me cambiaron el nombre. Sí, te das cuenta. Además que esto pasa en carnavaleando. A Fer le lo saltamos, que lo saludamos antes. Saludamos a otro amigo también de los arrundajos de risco. Rafael Rodríguez. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Hablamos. No está para adelante, Rafa. Hace el micro. Sí. Háblame por ahí. Hola, hola. Hola, perfecto. Gracias. Y también saludamos a otro buen amigo. José María González, presidente de la Fribur. Recién estrenadito. Que ya hablamos con el otro día en el sorteo. José María, buenas noches. Hola. Ámonos, buenas noches. ¿Qué tal? Pues estos son los amigos que nos van a acompañar un ratito. Algunos un ratito menos porque se tienen que ir corriendo a ensayar. Otros lo vamos a tener aquí hasta que no todo... No tienen nada que hacer. Bueno, ya está. Vamos a tener aquí, Luis, hasta que nosotros nos aburramos. Cuando nos aburramos, digo, no nos va mucho. Pero no hasta que termine el programa de Javi. No, no, no. El de Javi Falero es lo que es un programa de madrugada. Estás loco. El otro día me dice una vez. ¿Qué programa de carnaval es ese que termina a la una a la mañana? El de Javi Falero. El de Javi Falero. ¿Y a la una a la mañana por qué lo cogiste? Fácil. Ah, que se ocurre, hombre. A la razón se pone ahora para terminar. Bueno, como dijimos al principio, Los Arandajos, una murga histórica en el carnaval que ha intentado este año volver nuevamente a pisar las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Se han quedado en el intento, pero los amigos nos van a contar muchísimas cosas y vamos a hacer también llamamientos a ver si la próxima temporada, el año que viene, podemos tenerlos en el carnaval. Y de eso puede darme una cuenta los amigos de la FIGRU, que también están, cómo no, para llevar una mano a todos los grupos y este año se está trabajando afortunadamente bastante bien. Una renovación en FIGRU, gente nueva, con sangre fresca, ganas, ilusión. Y José María, presidente, empezamos por ti. Te damos nuevamente las gracias por estar en los micrófonos de carnavaleando. Ya lo hicimos el otro día en el sorteo. Y también comentamos el otro día en el mismo sorteo que por fin se le ha dado la importancia que tienen los grupos, ¿no?, que es el pistoletazo de salida, ese acto, es el pistoletazo de salida para el carnaval 2016, ¿no? Sí, sin duda yo creo que el acto ha sido brutal. Yo creo que a todas nos ha encantado y además, como tú dices, se nos ha puesto ya, pues quizás donde deberíamos de haber estado desde hace bastante tiempo. Se nos ha dado la importancia que requerimos como uno de los actos que más público atrán en el carnaval. Y bueno, pues partiendo con esa ayuda más la de la FIGRU y todos los grupos unidos, pues yo creo que podemos llegar lejos. Yo creo que sí. Félix también. Iba a decir viejo murguero, pero... Sí, también, porque viejo, bueno, es jovencito no es ya. Vamos a ser sinceros. 15 años lo tiene. 15 años lo tiene. No, hombre, 15 no. Allá va a 45. Pero también muchos años en Murgues en el Carnaval de las Palmas. Este año en una nueva andadura también, en un colectivo importante del Carnaval de las Palmas, del Carnaval de Gran Canaria, que participa también el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Pero mi hombre este año que también se apunta al carro y dice, venga, vicepresidente de la FIGRU. No teníamos pocas cosas que hacer y bueno, dice, total, vamos a llevar la mano a José María y compañía. Félix, ¿a ti no te gustan los perejenales ninguno? Bueno, me cogió en fuera de juego José y, no, sí, como dice, tú no me gustan los perejenales y estaba metido en el grupo nuevo este año y José María pues me lo propuso de nada salir él como presidente y como bien has dicho y no me gustan un poquillo los perejenales, pues encantadísimo, le dije que sí, la verdad que cada día más orgulloso y más satisfecho de haber dicho que sí con el trabajo, con el equipo de trabajo que tenemos ahora mismo. Félix, estás hablando con los nietos. Estás hablando con los nietos, ahí está. Muy bien, ya eres, ya eres el apuntador. Tú eres el presidente de tu comunidad, ¿no? Tú eres el presidente de tu comunidad. Eso es lo único que me falta, tengo como Juan Cuesta. Tiene todos los títulos. Tengo eso, coño. Tranquilo, que acaba de llegar al bloque. Dos andaras. Encima eso. Dos andaras. Estoy en una, me acabo de mudar y estoy llegando al bloque y estoy mirando a bebés como son. Todos juntos, dice, ya yo me metí en un perejenal. Sí, sí, sí. Dos andaras. Me falta poco. Y después a otro que engañaron, dice Ramón, dice Total, dice otro que dice, vamos a meterlo para la causa, ¿no, amigo? Sí, me engañaron. Te engañaron, sí. Tú te juntas con personas aquí, con personas. Sí, no, a mí me llaman al lego rápido, bueno, no sé si es fácil de convencer. Es fácil de sobornar, ¿no? Es fácil de sobornar. Bueno, pero yo creo que el buen ambiente de trabajo de la FIURU se nota, ¿no? Porque cada vez que coincidimos con ellos o hablamos con algunos de ustedes que coincidimos en las calles de la capital, el entusiasmo, José, es importante, ¿no? Yo creo que la gana de hacer cosas, ya no hacerla bien, hacerla bien es importante, pero hacer cosas con los colectivos es importante, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, que lo principal de todo esto es tener un buen equipo de trabajo y sobre todo que haya buen rollo y que además todos tengamos esa predisposición y esa gana y esa ilusión, como nuevos la tenemos, esperemos seguramente que nos dure mucho, mucho tiempo y por supuesto, siempre trabajar juntos, eso es lo primordial. Yo creo que si no vamos juntos no vamos a conseguir mucho. ¿Qué cosas así, no raras, pero con qué se han encontrado en la nueva corporación de la FIURU cuando entró al cargo? Pues, hombre, pues nada, raro nada. No, hombre, no me voy a decir nada. Lo que pasa, no, me refiero a nada del otro mundo. O sea, es que me refería a qué cosas, cuando ustedes entraron, ven o vieron que no deberían haberse hecho o tienen otra manera. Que había debajo de la alfombra, dilo. Que había debajo de la alfombra. Lo que no había debajo de la alfombra era la llave del local, eso seguro. Seguro, hermano. Y sigue sin estar la llave del local. Y sigue, sigue, sigue. Cuesta, cuesta. Estamos en el tramo final. A ver si lo conseguimos. Pero me refiero a eso. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Yo creo que, bueno, pues lo más que me ha costado, que nos ha costado realmente, es el tema del papeleo. Hemos tenido que poner a muchas murgas al orden del día. Porque sí es verdad que una de las principales premisas para poder salir al concurso de Las Palmas es estar federado en la FIGRU. Y la verdad que no estaban las mayorías federadas. Entonces, eso ha sido una ardua tarea porque reunirlas a todas, solicitar unos documentos, que te los firmen, llevarlos al registro, para que todo quede bien y sobre todo podamos salir al concurso sin miedo a que nadie te pueda tirar nada en cara. Eso ha sido complicado. Y de resto, pues en principio nada más. Ha sido tema de papeleo. Y ahora, en cuanto a trabajar o con lo que yo me he encontrado, lo que me haya podido decir la gente, pues bueno, pues quizás, no sé, yo creo que nosotros tenemos comunicación con todos, en todo lo que pasa lo saben todos, en todo lo que va a pasar lo saben todos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo agradecen. Sí, yo creo que la transparencia y sobre todo lo que dices tú, que todos los grupos estén enterados de lo que pasa o lo que va a pasar o lo que va a suceder con sus propios intereses, yo creo que eso es importantísimo para los colectivos y para alguien que los represente frente a la corporación municipal, ¿no? De eso se trata, que la FIGroup sea la cara visible de todos los colectivos, de todos los grupos del carnaval, de todas las murgas. Bueno, todavía también tuvimos por aquí representantes de comparsas y todavía están ahí, quizás el hámptica, ¿no? Porque ya los drags también han formado su federación de drags para también... FIDRAC, ¿eh? FIDRAC, se llama. FIDRAC, ¿no? FIDRAC con GAS. FIDRAC. Está bien. O SINGA. O SINGA, bueno. Hombre, cada uno en el estómago lo tiene como... Claro, claro. Pero quizás las asignaturas pendientes son las comparsas, ¿no? Que también se integren. Hombre, yo creo que sí, además. Es fundamental, como te dije al principio, que estamos unidos y que sobre todo vayamos en bloque cuando hay que solicitar algo, hay que luchar por algo o hay que reclamar algo. Y, bueno, yo le tendí la mano a las comparsas en dos ocasiones por medio de... Bueno, el primer caso fue el vicepresidente Félix. Llegó a hablar con varias y proponerle que si querían, pues como antiguamente llegaron a estar en un momento dado todas juntas. Luego yo en la reunión con Isma también me encontré con una compañera que era la representante que ellos mandaban ese día, porque además se van turnando. Se lo comenté también. Y, bueno, pues hasta la fecha. La verdad que sin ningún problema nos encantaría que estuvieras con nosotros y poder hacer el grupo más grande. Ya, luego. Vamos a hablar del tan traído y llevado tema del local, Félix. Porque el año pasado, recuerdo que en nuestro programa en Carnavaleando, se trató el tema, local de la FIGRU y tal y igual. Llega el Carnaval 2016, que estamos, vamos, a puertitas. En apenas, en menos de un mes empiezan ya los grupos a presentarse. ¿Y el local de la FIGRU, amigo? Pues en eso estamos. Nos han solicitado bastante documentación. José es el que la ha arreglado. Y a día de hoy, por parte de FIGRU, está todo en regla. Documentación, seguro que tuvimos que sacarlo. La FIGRU lo costeó, etcétera, etcétera. Y cuando entró la nueva corporación, por así decirlo, pues era todo lo contrario a lo que nos habían dicho la corporación saliente. Creo que fue así, ¿no? José Corrime, si me equivoco. Sí. Sí, básicamente, cuando nosotros llegamos, pues lo único que nos encontramos fue el seguro ya gestionado. Faltaba por pagar, pero ya estaba gestionado. Y a medida de eso, con el concejal, con el técnico del distrito, la concejalía del distrito, Ciudad Alta, pues he tenido que realizar una serie de trámites. Y ahora mismo estoy a falta, simplemente, en teoría, de cambiar el agua y la luz. Porque también es verdad que cada vez que hago un trámite, enseguida me salta otro detrás. Salta otro, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando cambio el agua y la luz, que la verdad que llevamos un mes y medio para eso, entre la persona con la que tengo que cambiarlo, que ha tenido una serie de problemas, luego el tema de las vacaciones, etcétera, pues nos hemos visto ahí. Pero bueno, yo creo que después de esto lo consiga. Y además, no me gustaría cerrar el año sin tener las llaves del local. Y esa, se lo comentaba el otro día a Óscar en Batucada, que esa es mi asignatura pendiente este año. Hay 200 asignaturas pendientes para el virus, pero la de este año es esa, sin duda. ¿Le dan nueve ditas para cerrar el año? Vamos a ver. No, bueno, el año carnavalero. No, vamos a especificar el 31. Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, pero lo importante es intentarlo, y por lo menos que hayan tenido respuesta de la nueva corporación y que no las hayan dejado a la estacada, porque ya anoche tuvimos aquí representación de la Murga de los Chancletas, hablando también del problema que tuvieron con su local de ensayo. Y bueno, son cosas también que claman al cielo. Melindroso incluso, ahora por la parte que te lo corresponde, José, con tu Murga, también en el local tuvieron ahí unos pequeños defectos y creo que les han echado una manilla también importante. Sí, la verdad que nos han ayudado bastante. Y bueno, ahora, gracias a Dios, estamos en el local de nuevo, ya que desde que vimos que metían el tema para las elecciones y demás, pues entendimos que era utilizable y bueno, pues ya estamos ahí. Es que también llevamos dos meses del Tingo al Tango, entonces no queda de otra. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Vamos a seguir hablando también de cositas de la FIGRU. Pero vamos a empezar a ir hablando también con los amigos de Sarandajo. Juanma, tú, murguero de toda la vida, del Risco de San Nicolás, familia de murgueros, tienes un padre murguero, madre murguera, madre que estuvo anoche aquí, que no la jubilamos ni con agua caliente. ¿Quién es la madre? ¿Luisa? ¿Luisa? Mi madre, que anoche... No, tu madre no, la de él. Anoche casi le vendemos otra cosa anoche. Anoche fue espectacular. ¿Habla para el micro, Juan? Anoche estaba Luisa sentada aquí, donde está el amigo Roberto, y llama, tuvimos una llamada en antena, de una chica que quería entrar en la esclisitrota. Y Luisa, ah, sí, sí, sin problema ninguno y tal, tal, tal. Y la chica, no, pero yo quiero estar en la primera fila. ¿Haz eso? Si yo llevo aquí. No sé cuántos años. 15 años, se reveló. Y estoy en la última para arriba, bueno. Una pequeña discusión ahí, entre la chica y... Y la chica le decía, pero Luisa, que yo tengo un pecho bonito, pome adelante. Ah, con los años que lleva, está la punta atrás de la pobre. No hubo manera, tú. Y después, al final, se transformó en un vendedor de Yastel y casi le vendemos una línea de telefónico, era el amigo Luigi que llamó, y se la pegamos, tía, porque ya un año en RT se la pegamos, le vendimos una línea telefónica. Le vendimos una DSL, y le bañaba a la chiquilla. A la de Juamba, precisamente, estaba bañándolas en su... No, estaba bañándolas a mi sobrina, ¿no? Sí. Ah, a tu sobrina, la de Juana, sí, perdón. Además, eran recién nacidas. Sí, sí, porque... Y ella se ponía... Y yo, pero señora, que le quiero vender un Yastel, que tenga un tal y cual. Y tu madre, que estoy bañando a la chiquilla. Y te digo, pues deje la chiquilla para allá para el carajo y atiéndame a mí el teléfono. Y ese cuadrejo. Pues mira, a ver, yo no puedo ahora comprar... O sea, a Roche casi le vendemos otra de ese libro. Bueno, como decimos, Juanma, familia de carnavaleros, no te puedes quejar, además, de uno de los barrios históricos del Carnaval de Las Palmas, Gran Canaria. Risco San Nicolás. Cuando hace meses, gente de verano, empezó a sonar esos rumores de que Sarandajo podía volver al Carnaval de Las Palmas, Gran Canaria, yo fui uno de los que me alegré. Y lo vimos en Feli mucho... Nosotros tenemos muchos desayunos de trabajo. Demasiado. Otra cosa no, desayuno. Desayuno, demasiado. Vamos a trabajar o no trabajamos, pero desayunamos es una cosa mala. Y en su día le hablamos, coño, los Sarandajos, qué bueno, y tal. Después empezamos a escuchar gente que se incorporaba al proyecto y tal, y parecía un proyecto atractivo. Juanma, ¿cómo se te ocurrió? Porque yo sé que tú eres uno de los artífices de que Sarandajo intente volver al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Que estás en tu casa un día sentado jugando a la play y dices... No, precisamente el año pasado, en la final del concurso de amor, estaba con mi padre que está por ahí dentro. Está aquí, tengo a Tino aquí en mi vera. Está por ahí en mi vera. Está por ahí en mi vera. Está también. Bien de copa, nos echamos en el risco, Tino. Ya, ya, ya. Y entre una cosilla y otra, pues, se nos empezó a meter el gusanillo, después se fueron ajuntándonos a nosotros, otros tres o cuatro que también se les fue metiendo el gusanillo y por ahí empezó la cosa. Se nos barajaron varias opciones por la cabeza nuestra. O sea, la última que se nos barajó fue sacar los Sarandajos otra vez. Cualquiera lo iba a decir, ¿sabes? Cuando nosotros nos habíamos marchado, la murga de salir, fundamos los Trotas, hubo una serie de conflictos ahí, pero nada, y al final decidimos de intentar sacar los Sarandajos. Y así fue. ¿Quién fue el que dijo a que no hay huevos? Porque esa frase seguro que salió en algún momento. Seguro. No hay huevos de sacar los Sarandajos. Muchos dijeron que no había huevos, que los que dijeron que no lo íbamos a conseguir, de momento, lo han conseguido de momento. Nosotros seguimos, vamos a seguir haciendo el cambio, vamos a seguir hasta el final, como digo yo. Y nada, ahí estamos. El proyecto empezó fuerte, la verdad. Un tema está el presidente, que ahora mismo sigue siendo presidente, Alejandro Montes de Oca. Alejandro Colosina para nosotros. Alejandro Colosina. La verdad que es un tío fuera de serie, todo hay que decirlo, y nadie. Empezamos un proyecto, teníamos un proyecto, lo pusimos sobre la mesa, él apareció con otro, caminamos por Orde, porque había la verdad que gente muy profesional involucrada con nosotros, en Víctor Batista, una productora de televisión, una hora menos, y la verdad que teníamos colaboraciones fuertes, la verdad, y todo desinteresadamente, todo hay que decirlo. Pero, el problema desde un principio fue la gente, la gente. Es decir, también te voy a decir una cosa, los meses que estuvimos nosotros intentando sacar la murga, creo que la murga de los Arandajos fue la murga que más empleo generó en toda España. Porque eran cinco murgueros que venían, a la semana se marchaban tres porque habían conseguido trabajo. Pero mira, por lo menos, si vio, pues irme para algo. ¿Venían cuatro? ¿Venían cuatro? El teléfono, el teléfono coge el micro. Al final, todo el mundo trabaja y llega allí después de trabajar, cansado como un carro. A no ser que sean un trabajo de hostelería o cosas de esas cosas. La verdad que lo pusimos, tiene que ser casos muy puntuales. Muy fácil, ensayamos muy poquito, ensayamos dos días a la semana, a veces no llegamos ni a los dos días. Uno, porque estábamos empezando, no queríamos forzar a la gente, no queríamos, ¿sabes? Ya desde el principio quemar la gente, porque el que está en este mundo es un sacrificio enorme, la verdad. Pero desde un principio el problema fue la gente, te digo, aparecía cuando más o menos parecía que íbamos a arrancar, que ya se formaba un grupito, ya caían otra vez. Mira, ya tenías que estar detrás de la gente, como decía yo, digo, ¿sabes cuántas veces me he bajado los pantalones? No íbamos a, es decir, no se pagaba ni cuota en la murga, más facilidad era imposible. Después de no sé cuántos años, la murga salía otra vez al carnaval. No cobrarle cuota a los murgueros, imagínate si nosotros estábamos trabajando para poder subsistir sin tener que sacrificar al murguero, pero así todo lo que va. Hacíamos reclamos de todo tipo, vía Facebook, volvía loca la gente. Yo le decía a la gente antes que nada, perdóname porque voy a ser un pesado, pero es la quinta vez que te llamas, si no quieres, pero ayúdame este año. Claro, pedí ayuda, es que no me hacía menos el pedir ayuda, ¿sabes? Sobre todo por la ilusión, ya no la ilusión que tenía yo solo y mi padre. El equipo que estaba trabajando. Pero yo veía gente, compañeros que están aquí hoy, Alejandro, Alejandro hizo mucha fuerza porque esto saliera, el presidente hay yo mucha fuerza. Entonces, de ello, me queda una esperanza de que no se termine de desvincular porque tiene otro proyecto y voy a hacer todo lo posible para mantenerlo porque la verdad que ese hombre en este mundillo es un totterreno. El tema de las murgas es complicado porque encima después vivimos en una época que no es la época de antes, ¿no? ¿Quiénes estaban los arandajos? La gente del rico. Y eran todos vecinos y eran todos amigos. Eso pasaba antes en todos los grupos. Claro, la gente de la feira. ¿Quiénes estaban los chancletas? Ahora tenemos una marea de gente joven que va buscando coronarse, que son afines a lo mejor a un tipo de director. Ese director se muda de Murga, se lleva 30 tíos. Vale, entonces, es complicado. Yo entiendo que es complicado en esta situación meter a gente en un colectivo. Es jodido. Al final conseguimos casi más a gente vieja, gente que hacía muchos, muchos años, como este hombre, Roberto, como este hombre, Rafa. Estoy hablando de gente que salió por última vez en el estadio. Yo me acuerdo, ha llovido, ha llovido. Rafa y Roberto, la última vez que salieron en el periódico, era una foto en blanco y negro. Con el bóbulo de los arandajos allí. Además, si algo se reconocía en los arandajos, ahora como empezaron las canciones, diciendo pam, 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 pum. Hombre, yo creo que sin duda... Eso era y llano, llano. Yo creo que sin duda una de las Murgas se les ya de menos el carne de las palmas son los arandajos de Risco. Ya no solo por la calidad que le va al concurso de Murgas, no, por esa elegancia siempre vistiendo esos disfraces que siempre sacaban muy elegantes, sino porque era una murga querida en el carnaval, ¿no? Los arandajos, una murga señorial del barrio de San Nicolás, bueno, de Triana Alta, porque eran vecinos de Pepa. Eso, eso. Vecinos de Pepa. Ellos eran de mucho más allá. De mucho más allá. Es verdad, las vecinas las crazy, pero bueno. Pero siempre es una murga, siempre recordamos, la gente siempre se acuerda mucho de Sarandajos del Risco y yo creo que es una de las murgas que más seña de menos el carnaval. Roberto, muchos años en Sarandajos. ¿Lo llevas de menos? Sí. ¿Por lo menos intentarlo? Sí, yo desde que me llamó Juanma no me lo quería creer, de que los Sarandajos iban a salir otra vez. Después de 17 años sin salir con ellos. ¿Qué se dice pronto? 17 años. Sí, él tiene la oportunidad de salir de las murgas, pero no, 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 o Sarandajos o ninguno. Son gente, como decía Juanma, gente arraigada a su murga. Y yo tengo la murga al lado de mi casa, yo soy de Copperfield. Sí, tienes ahí a los melis peguitos. Ahí está. Pero llegaste antes de los Sarandajos. Sí, sí, llegué gracias a mi suegro, Miguel Lino, que falleció hace poco. Sí, hace poquito, verdad. Y gracias a él acabé con este grupo de gente. Y claro. Si no es con ellos, no salgo con nadie. Me acuerdo del amigo Policarpo. Ahí está. El amigo Policarpo. Ya no romperí. Gracias a él estoy aquí. Había un equipazo, me acuerdo, en aquella época. Eso era increíble. Descabezado por Juan Peraza, que era un incompatible del carnaval. Lo vi el otro día por triatl. Sí, señor. Las peleas de los piques con Emilio. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Estaban los sobrinos. No, no, vamos a ver. Había una pelea histórica del carnaval. Seguro que Rafa y Roberto y Tino también se acuerdan. De las tres cabezas visibles del carnaval, las peleas eran en Fian y en Fidru. Entre Julio Sarandajo, Pepe Lupa de Bancarota y Paco de la Chacleta. Eso era... Pero... Aperja. Aperja matarse. Eso era... Yo los pancho. Eso era una goza, pero vamos, la gente iba a las reuniones para verlos ahí. Ustedes nada más discutiendo. No me gustaría estar en directiva Figueroa teniendo a esos tres hombres enfrente. Esa es una cosa espectacular. Pero después salía ese ya en copa. Es lo mejor de eso. Claro, pues... Pero dentro era matarse. Que uno... No, no, porque tú... Julio con el gorro de... El ruso, el ruso. Con una camaradería entre los grupos en aquella época. Y eso que... Era diferente. Y se iban a un montón de sitios antes, ¿no? Y iban a la grupo. Lo recuerdo de nosotros. Yo estaba en Los Sobrinos y con chancletas y sarandajos. Encontrarnos en mil sitios. Sí. Durante meses después de acabar el carnaval. Y... En hoteles, en el sur. Nos tapábamos unos a otros las actuaciones. Y oye, que yo no puedo ir. Pueden ir ustedes por nosotros. Es verdad, eso es cierto. No iba uno, iba a otra Murga. Además, nosotros cuando hacíamos los programas que... Cuando íbamos ante los locales en directo a... A los locales de las Murgas a hacerlo. Cuando íbamos a sarandajos íbamos los viernes. No, hombre, mirá, mirá. El Quiriquito. Los viernes. Para empatar después del fin de semana. Los mejores bares de Murga que he estado. Yo era de los Sanandajos. Sí, sí. Con diferencia. El Quiriquito se lo fallaba. Entonces llamábamos, chiquillos, vamos a hacer el programa. Venga, el viernes. Habían tres Murgas claves para ir los viernes. ¿Qué eran? Bueno, cuatro, perdón. Sarandajos de Risco. Sene quequene de Agüime. Los nietos de Kika. Y los chancletes. Porque tenían unas tapas en el bar. Impresionante. No, no, venga los viernes y tal. Y de sarandajos cerramos la calle. Yo me acuerdo que cerramos la calle. El otro día hablábamos con Pepe Martín. Echándonos otro café de trabajo. Nos echamos Félix y yo con él. Un beso, un desayuno de trabajo. Lo hablábamos cuando íbamos a hacer a sarandajos los programas. Que cerramos la calle. Es una fiesta ahí tremenda. Cuando llegaba la radio, quieras o no, parecía que ya... Bueno, quedaba ya poco para empezar el carnaval, ¿no? Ese era el punto que el Murguer decía. Uh, queda poquito para la presentación. Queda poquito para el concurso. Pues ya está la gente de la radio por aquí. Y eso se vivía. Y antes no había todos los medios que hay ahora. Antes que fuera la radio a tu local. Era una manera de que tu familia. Sí. Estaba en casa. Te escuchara el ensayo. Te escuchara ya un poco las... La gente no se escondía nada. La radio iba a tu local. Y tú le echabas tres canciones de las que ibas a cantar. Era casi la primera oportunidad que tú tenías. Ahí no había ni... Y yo no escuchaba otro grupo. Claro. Ahora tú vas acá. Exactamente. Y te van a cantar la presentación y la salida. Que es la misma todos los años. Pero a lo mejor le dan una coletilla. Pero en aquella época tú ibas a... O ibas a Radio Las Palmas. A la sala del piano. Iban las Murgas ahí. Y tú le echabas ahí las canciones que ibas a cantar en el concurso. Sí. Recuerdo terminar antes un ensayo. Porque Roquefer le cantaba a la radio. Y queríamos... Y todo el mundo escuchaba a la radio. Porque era lo que tú estabas hablando. No era... No hay... Los métodos que hay ahora. Oye, en Israel, en Israel, en Israel, y no sé qué. Y tú miras con mamá, cómo suena esto. Cada cinco minutos puedes escuchar tranquilamente. Estaba el barrio un beso a la puerta. Sí. Ouyendo, viendo la radio. Ouyendo de afuera. La Murgas cantando dentro. Los vecinos fueron escuchando con los teléfonos... En esa época no... Los teléfonos móviles. Las cajas de zapatos. Las cajas de zapatos. Y ningún vecino denunciando. No, no. Eso es lo que te me ha sido. No había nadie que denunciara. Era... Era... Era parte del barrio. Era... Ayer lo hablábamos con las Murgas de afuera de la capital. Que las Murgas de afuera de la capital... Los pueblos, o sea... Agüime, Ingenio, Aruca... Se sienten orgullosos de sus grupos. Y presumen de tener grupos en el carnaval... De la importancia es la que tienen. Sin embargo, desgraciadamente... Ahora mismo... Los grupos de la capital... José, y en eso creo que estemos todos de acuerdo... Los ningunean. Molestan. Molestan. Nosotros molestamos. A las mínimas. Nosotros tuvimos el viernes pasado... Sin ir más lejos... La presentación del disfraz. Y eran la títra anoche en punto. O diez y media. No era mucho más. Acababa de empezar. Digamos, el brindis que íbamos a hacer y demás. Y teníamos a la policía en la puerta ya... Porque la habían llamado que nos estábamos peleando. O sea, imagínate que acaba de empezar el brindis. Y eso me pasa a mí. Como le pasa a Ramón. Bueno, Ramón lo ha pasado también. Denuncias de vecinos. Nosotros igual. Nosotros... Por desgracia en la capital... La cosa ha cambiado mucho por los vecinos. Ya no solo a las diez y media. Hablamos el otro día con una compañera de las comparsas. Le denunciaron a la batucada a las cinco de la tarde. Sí, sí, sí. Batucada ensayando en el patio del colegio. Y yo, tranquilitos y tal. Y es que... Pero bueno, si tenemos vecinos que se quieren cargar el carnaval entero, ¿qué puedes esperar? También, también en verdad, amigo. Nosotros vamos a hacer un pequeño altito en el camino también para que nuestros amigos tomen un poquito de agua y levanten las patillas ahí de los asientos y cojan un poquito de resuello. Y dentro de un poquito despediremos aquí a... a tus dos amigos que tienen que irse. O te quieres despedir ya. No, no. No, bien, bien. Muy bien. Para eso, Feli. Para eso es su directo programa. Tú tienes que irse allá, Ramos. También, ¿no? Que se quede tranquilo ahí, Feli. Tú lo tienes. Yo no, yo no. Yo estoy de día libre hoy. Ah, estás de día libre. Tiene permiso, tiene permiso. Vamos a estar de día libre hoy y nos quedamos todos aquí. Nosotros, como dijimos al principio del programa, si les parece, vamos a apoyar un poquito de alguna canción. Alguna canción de los zarandajos, de esos zarandajos de hace unos cuantitos años. Así que les dejamos con un temita de los zarandajos, un poquito de publicidad. Y enseguida regresamos. Recuerda, están en la sintonía de Carnaval. Ah, por cierto, Juanma, saludo a tu mujer, que la tengo aquí en el Facebook. Y dice, ah, gracias por el saludo. Cuídame al niño. Está bien. Está bien, hombre. Yo te lo cuido. Yo te lo cuido. Nadie, que no te preocupe. Pues eso, los dejamos con la murga, los zarandajos. Volvemos enseguida en Carnaval. Yo quiero que te veste en otros labios para que me compares hoy. De una vez el misil a Canarias Una que era mala de verdad Yo lo sé, lo he sufrido en mis carnes Y ahora mismo ustedes van a escuchar Esa gente es que son muy suyos Y no quieren la regionalidad Y es que no gastan un producto nuestro Ni siquiera la cerveza tropical El canario soportó por muchos años Hasta que un día el coro se le llenó Y decidió Pregúntale al chicharro El porqué hoy abagando al canario El porqué hoy abagando al canario El porqué hoy abagando al canario Ya no contesto Resumiendo como ven Aquí tenemos una certeza buena Nuestro equipo está en primera Y tú esta segunda vez Y ya todos te quiero recordar En primera fuimos un campeón También jugamos una final de copa Estuvimos en Europa Donde estaba el chicharrón Ya no deja de resumir Creemos que no tienes razón Tuvimos muchos años en primera Mientras tú estabas jugando En segunda división El porqué hoy abagando al canario El porqué hoy abagando al canario Yo no comprendo Cómo se gastaron Treinta millones De la presentación Y su cantera Está abandonada A la suerte Y a la mano de Dios Estos chichanos Cree que es cosa américa Cuando le vi Le digo la verdad Le dije Era un partido A los centros De los que se transmiten Dentro de la NBA Pero de la NBA Como fue de domina Frente a la palma Y no acaemos Pa' que se entere Que no estamos muertos Aunque juguemos En segunda vez Los que ellos quieren Le llaman envidia Y no sabemos Por qué son así Hay que vivir Como vive la gente Como nosotros Y vivimos aquí En la taquilla Del club de Tenerife Están tan bajas Que ustedes van a ver Pues de rodillas Compra las entradas Hasta los enanos Y júrese usted Y sorprendido Veje de señores Asombrado Le digo la verdad Le dije Era La fiesta Candelaria Pues de rodillas Tenían que caminar Están contentos Porque están Primera Y yo me alegro Le digo la verdad De los otros Se ríe a pata suelta Porque a las cosas Al equipo Le va a matar Yo me alegro Que esté por delante Y se lo digo Con sinceridad Pero que vaya Con un poco De cuidado Porque a nosotros Nos tiene detrás De que me deje Azúcar Y desde allá Comenzaron diciendo Que en Europa Ellos iban a bater Pues se cargaron A un equipo Viente Pero antes A veces Fue francés Pero de pronto Le tocó en la puerta Una señora La dama De Turín Era la lluvia Que venía De Italia Y a los chicharros Los vamos a freír Esta historia Que le hemos contado Aunque le duela Es la pura verdad Ellos tienen Una buena cerveza Que se han unido A la cerveza Tropicana Ellos tienen Su equipo En primera Y nosotros En segunda división Que recuerden Que fuimos Los primeros En poner A lo más alto La región Azúcar Este 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 Que esperas Para ponerte en forma con Mi Sport, entrenador personal no tienes excusa problemas de sobrepeso, embarazo y posparto mejora del rendimiento deportivo recuperación funcional y lesiones salud laboral de empresas entrenamos y aconsejamos a deportistas amateurs y de élite niños y adolescentes o a toda la familia para que estén en forma Mi Sport, entrenador personal para grupos y entrenamiento personal en domicilios y espacios abiertos contacta e infórmate en el 639-929-032 o en el correo mi-sport-entrenador-arroba-gmail.com Estas navidades aún no sabes dónde comprar tus petardos Pirotecnia Huracán abre sus puertas y te lo pone más fácil y cerca la mayor tienda de pirotecnia de las palmas donde encontrarás más de 200 artículos para celebrar estas navidades también somos especialistas en pirotecnia para bodas y efectos especiales para escenarios recuerda, Pirotecnia Huracán tienda exclusiva de artículos pirotécnicos con la mejor relación calidad-precio en las palmas nos encontramos en Casablanca 1 justo al lado del Carrefour en Hoya de la Plata ven a visitarnos y participa en el sorteo de tres grandes premios con la compra de artículos en nuestro establecimiento Pirotecnia Huracán les desea felices fiestas para ser diferente y marcar estilo gabinete de uñas Raquel Fernández uñas esculpidas esmaltado permanente decoración de uñas maquillaje manicura y pedicura nos puedes encontrar en nuestra nueva ubicación en la calle general Bravo 38 opidecita en el teléfono 686 754 794 te atenderemos con todo el gusto del mundo visítanos y llévate tu tarjeta de regalo de decoración de uñas gabinete de uñas Raquel Fernández en la calle general Bravo 38 en las Palmas de Gran Canaria todo el arte de uñas en tus manos para disfrutar de la mejor carne a la piedra de las Palmas de Gran Canaria nada mejor que hacerlo en el restaurante Don Quijote pioneros desde 1984 en la calle Diderot 3 te esperan además una extensa carta de platos y excelentes vinos pensados para conquistar los paladares más exigentes restaurante Don Quijote contamos con parking gratuito para nuestros clientes y hemos obtenido el certificado de excelencia de TripAdvisor 2015 restaurante Don Quijote en la calle Diderot 3 teléfonos 828 0173 90 y 679 15 90 80 síguenos en las redes sociales en Solajero Producciones optamos por la sencillez lo que verdaderamente importa es contactar con quien le ofrezca un buen servicio y la calidad que usted requiere atendemos cualquier servicio de imagen y sonido desde una boda evento conciertos publicidad hasta la realización de programas para televisión todo cabe en nuestra actividad audiovisual Solajero Producciones no duden en contactar con nosotros para cualquier consulta la atenderemos con sumo gusto o contacte por correo en solajero pro arroba gmail punto com y en nuestra web www.solajero.yundo.com Solajero Producciones Sonimac servicios audiovisuales profesionales confía en su proyecto audiovisual y le asesoraremos sin compromiso empresa en el sector audiovisual con más de 20 años de experiencia Sonimac su empresa de confianza compadre oiga lo que le voy a decir ahora se entiende esta fiesta esta muchachita que yo miro esta muchacha es la que yo conozco ya me tiene colgando de un kilo esta muchacha me tiene medio loco esa muchachita que yo miro esta muchacha es la que yo seguimos en carnavaleando recuerden que estamos en la sintonía de eco radio canaria 93.4 92.5 a través de radio faro más palomas y también en la 87.5 a través de onda centro comunicación repartiendo la noche con los amigos de la fi group y también con los amigos de los zarandajos que oye tenemos un montón de mensajes por aquí que voy a leerlo que oye están ustedes aquí bien acompañados resulta que yo saludo a Juanma al padre Juanma que está aquí a ti nos hablamos de la madre hablamos de Nadius y Nicola Mulada hola Nicol un saludito mi niño hola mi hija un saludo aquí de la radio esta chiquilla dice la chica que llevan los hocicos para adelante y dice a mi no me saluda pues un saludito a mi para Nicol saludos para ustedes también de Rubén Delgado un saludo a los amigos de los zarandajos camina para adelante muy bien eso es un murguero de los buenos ese puntal ese puntal el amigo Rubén y también otro amigo que está en otras murgas que hoy no tiene ensayo Jordan Alamo un saludito también para ti que también nos está escuchando y también nos manda un saludo la verdad que te agradecer cuando la gente se acuerda de una murga como la de ustedes de los zarandajos de risco y tiene ganas de que vuelva otra vez al carnaval yo creo Rafa que el pecho se le hincha uno se siente se siente arropado y dice coño vamos a ver si podemos intentarlo porque la gente parece que está esperando no solo eso sino la lagrimilla empieza a caerte por la carita y empiezas a recordar un poco y es un sentimiento vamos eso es algo único yo que lo viví totalmente diferente al de hoy pero no tiene nada que ver el carnaval cuando usted y yo empecé no tiene nada que ver el licorcito para el pecho el huevito duro eso sigue eso sigue eso sigue sumo y sigue en algunos grupos eso sigue los que no han cogido esa tradición mal hecho tienen que cogerlo porque ese el roncito miel para aclarar la voz a mi me hace falta esta noche un ron miel fíjate tengo la voz yo yo me acuerdo en la grade tribuna del estadio cuando todos los grupos calentando voces estaban los sacos de bocadillo y después entre los grupos a ti te sobró bocadillo mira no sé cuándo toma ron miel no sé cuándo eso era espectacular hacíamos un trueque allí hacíamos un trueque y eso en el estadio solar no me acuerdo en la grade en la grade tribuna en tribuna estábamos todos allí claro después iba pagando a la fila para que tocabas ahí íbamos calentando íbamos haciendo voces el que no había ido eso y ya después salíamos aparte con el pecho calentito sí no por bueno más bien por el tiempo es por el chésped que estaba frío también puede ser sí 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 la planta los pierdes pero hombre siempre estaba frío y el y el y como lo que uno sentía cuando te dejaba la guagua afuera que entrabas por la grada naciente por la grada naciente por la puerta aquella y de repente entrabas al estadio y se veía al fondo la grada curva sí señor y aquel ambientito y vas caminando por detrás de la portería de la naciente ta 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 para no pisar en el medio del césped y llegabas eso es eso es inolvidable espectacular lo de la estadio insular quien estuvimos la fortuna de poder cantar allí porque además allí iba yo todo el mundo tuneado salvo porque llegaba de trabajar última hora que los compañeros sí sí bueno con la bandera le pintaban arrímate para acá vente para acá déjame los hocicos venga échame un polvo por acá eso y ya la gente venía ya ahora no ahora llegan allí se visten en el parque es diferente más cómodo pero pero el ambiente que se vive en la estadio insular es más cómodo pero es más frío yo lo viví con los arandajitos y te estoy hablando que no como ustedes que lo vivieron más de cerca y más metidos ahí en el ajo pero lo viví con los arandajitos y fue una experiencia inolvidable eso no pero del primer aplauso ya entrabas en calor eso era único eso era irrepetible eso era es que en el estadio deja a toda la gente claro claro tú te sentías aparte de Murguero futbolista ahí está sí sí importante hombre o no parece que estamos hablando de las historias del tío de Talabuero Subbieta pero es verdad cantabas en el estadio el escenario estaba aquí y el primer espectador estaba un poco más cerca donde está Luigi o sea que veías pocos metros que si lo hacías mal con la mano te llegaba la cara sí 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 es verdad además veías la cara de la gente como reaccionaba cuando cantaba el ambiente la gente cuando las primeras se acuerdan las primeras veces cuando metieron el tema del semáforo la tensión de la gente yo me acuerdo yo me acuerdo de ver yo me acuerdo de ver a Rafa Palomera en bancarota volar literalmente del escenario al sespe pero volar mira que ese hombre peso pesado y la gente empezaba a gritar la gente de todas las murgas ahí era la gente daba igual y era la grada empezaba a gritarte para avisarte que estaban amarillos porque no había eso de tres no 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 uno que tú ves el tiempo antes se ponía aquello en amarillo en amarillo y corre y corre porque vamos yo me acuerdo que se ponía el semáforo en amarillo de la murga mirando así de rojo y de la derecha y yo no nos vamos y miraba para el directo niño y el último era el de la batería que se tiraba para atrás eso me pasó en la ruca un año me acuerdo yo que íbamos pillado 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 que se veía yo miré para atrás alguien me llamaba y vi a Tito Rosales abriendo un escenario salgan por aquí salgan por aquí y tuvimos que saltar saltar hay muchísimas anécdotas en el estadio insular me acuerdo estaba yo en esa época en Chancleta el compañero Juan Manuel íbamos vestidos de marcianos nos quitamos los parapetos que llevábamos encima que era una tela era una gasilla se cayó encima de un foco un pesar de aquello lo que no pasaba en el estadio insular la guerra así que después los medios de comunicación parecían la Champions League no no aquello era 30 medios de comunicación te iban entrevistando además la COPE la C si 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 te cogían ahí en el césped de que tú terminas de cantar que salías por el lado izquierdo del escenario hasta que llegabas otra vez a la grada a la tribuna tardabas media hora por lo menos porque te cogías el otro y yo me acuerdo hombre yo me consideraba un Ronaldo en aquel tiempo y yo no sé si ustedes se acuerdan pero cuando ya las murgas iban terminando que estaban los presentadores lo típico así lo tiempo para la delegación del jurado Santiago García Ramos se iba por la grada buscando el tío no sé si se enteraba como se enteraba o tenía un sexto sentido se enteraba antes que nadie que iba a ganar porque iba por la grada buscando a los directores de las murgas y siempre cuando lo llegas cuando tú veas a Santiago ya el premio está dado ya el premio está dado ya veías que se acercaba me acuerdo cuando ganaron premio los sobrinos del tío San que creo que sí fue ahí en el estadio solar no en el estadio nunca no los retrancos los retrancos la ropa no nos puntuaba es verdad es verdad salió un vestido de Unión Deportiva Las Palmas sí salió un vestido de mil cosas nos costaba aproximadamente unas 7000 pesetas 20 euros esos fueron los milindrosos nosotros fuimos del primer año que nos cogió de repente íbamos en Casoncillo con un un frá con la cara pintada de negro ahí sí que pasaron frío ahí sí que pasaron frío ese año conseguimos un frío por ahí donde no se puntuaba el disfra cogíamos premio ahí lo cogíamos yo me acuerdo de ver a Santiago García Ramos que iba entre la gente y el público porque después los murgueros se sentaban con su familia a la grada para esperar el periodista y esto y lo otro antes de volver otra vez a su puesto en un sitio habilitado para las murgas ahí que decimos que estamos todos en la grada naciente y el hombre iba buscando cuando había sentido a Santiago García Ramos todo el mundo miraba para dónde va porque ya el premio está cerca y veía que se acercaba un poquito a Daniel de los hijos de Caín o a Tito de los chancletas y tal y por aquí están los premios y tal y cuando efectivamente decía primer premio los chancletas por ejemplo ya estaba el hombre con el micro primero Tito Rosales mi hombre entusiasmado Tito Rosales un personaje donde los haya ay Dios mío que bueno le damos también la bienvenida a una de nuestras niñas del programa que tenemos dos tenemos dos niñas del programa Beatriz y Verónica pero buenas noches hola buenas noches que tal pues aquí contando batallas de viejos burgueros tú no habías ni nacido da igual pero yo hoy habla de futbolista entre aquí y dentro te das cuenta como llamo yo a las mujeres yo estoy con un imán viejo futbolista y dentro soy un imán soy un imán es un imán es un imán pero también lleva unos cuantitos años en Murga pero de lo que estamos hablando como dice Luis yo no he nacido supongo que abriendo soy una pichona pero es una pichona de oídas de oídas pero la verdad que vivirlo amigos fue una experiencia inolvidable el estadio insular se te ha marcado para siempre por lo menos los que hemos sido murgueros y hemos disfrutado y hemos pisado ese escenario del concurso de Murga en el estadio insular no lo cambio por el parque Santa Catalina ni loco ni loco es más yo creo que se perdió una oportunidad con esta remodelación que le hicieron al estadio de haber dejado de quitar esas plantas que pusieron ahí que sinceramente tú lo ves de lejos y está bonito pero fue para parchear para no tener que hacer nada ahí tú hubieras hecho un pequeño auditorio a lo mejor no toda la grada un trozo grande de manera que podías haber hecho otro tipo de eventos ahí cosas para los pibes lo que tú quieras y temas de carnaval si no quieren el concurso a lo mejor por temas de seguridad ahora porque ahora todo eso está más mirado antes eso no se miraba y no pasaban menos cosas que ahora antes ahí claro o no nos enterábamos pero ahí había un partido las promesas subía la gente por la torre de la luz de los focos y la gente se ponía doscientos tíos encima de la parada de guagua que eso se podía venir abajo y nunca hubiera un policía y dijo hoy en día pues eso sería impensable ¿no? porque hay más paradas de guagua porque y tienen el techo así va a ser eso va a ser eso sí, sí, sí seguro que tenías que haber aprovechado la oportunidad pero vamos claro porque para hacer más cosas claro no es lo mismo verte en un escenario con la grada esa de encima como si fuera una pared de gente que verlo la gente y eso que que el que ha estado ahora también por ejemplo en una final es impresionante también como estos últimos años ese levantamiento atrás de la grada y la gente se pone en pie el parque Santa Catalina es impresionante pero yo me refiero que el sabor que te dejaba el estadio insular de eso de la cercanía de la gente la gente que como tú decías cuando entrábamos por la parte baja de la grada naciente y mirabas para la grada curva y ves aquella marabunta gente y Dios mío los pelillos se te engrifaban ya empezaban a engrifarse los pelillos fue una cosa lo que me acuerdo un año cuando vinieron cincuangos a cantar en el estadio insular invitados por el carnaval hablando después con ellos fuera de ahí en el Sinal los típicos estamos hallando unos piscos y tal y nos decían lo de la estadio insular es otra historia mira que ellos me encantaban la plaza de toros en Tenerife en la plaza de España y tal pero si reconocían que lo del ambiente del estadio insular con las murgas era otra cosa y además con el cariño que los recibieron a ellos y el papel que se pegaron aquí porque ellos eran muy solidarios con la gente de Gran Canaria con el tema de la universidad no me acuerdo cuando cantaban todas sus historias además sin Juan una murga de la grande del carnaval de Canaria de Tenerife que siempre ha sido muy de la tierra pero de la tierra de todos no de la tierra de uno sino de la tierra de todos fueron recibidos espectacularmente en el estadio insular y decían que el sabor de boca que se fueron desde el estadio era el que a ellos les gustaba el del carnaval en la calle el del carnaval de la cercanía de la gente yo creo que son importantes grupos que no eran de aquí sino que venían de afuera que también sintieran el calor de la gente en la grade del este insular pues sí y no un aspecto diferente también era el tipo de público yo recuerdo ya en esa época a lo mejor no tanto tanto pero un poquito antes sí la gente iba a escuchar de las murgas lo que no se podía decir claro vale veníamos de una etapa veníamos de la transición años 80 finales de los 80 tal empezaba la gente a soltarse pero todavía había una generación de nuestros padres y demás que escuchaban en las murgas cosas que que para ellos era impensable que se supusiera decir en público y las murgas reflejaban el hastío con los políticos oye a todo eso estamos más que acostumbrados y es otro tipo de espectáculo el que vemos pero aún así siempre siempre desde el respeto y con respeto sí pero que yo recuerdo esa imagen de ir a ver en las murgas de niño y estar loco por ver el libreto exactamente para que mi padre me compre el libreto o la cinta o la cinta de casé y salían chancletas o salían es que se esperaba se esperaba siempre decía a ver lo que van a decir los cuenches pigapiedras de tal no sé qué porque seguro que le van a encantar a esto y efectivamente y espérate en carnavales para que vea tal porque qué porque era la manera de expresarse era la voz del pueblo que se decía y si largaba un coño lo largaban a gusto largábamos a gusto claro los tromones no podían expresarse de esa manera ustedes son de la opinión que las burgas estaban antes más metidas en la sociedad de la ciudad que ahora claro de los problemas sí 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 me refiero que eran más respetadas antes eran yo me acuerdo de tabú un poco tabú las burgas se han convertido aunque duela decirlo en una molestia para mucha gente entiendes entraron lo contrario yo me acuerdo de llegar como estábamos hablando antes de llegar de un concurso y haberte llevado un tercer premio de Santa Lucía de Tirajana y llega allí toca bombos platillos con los vecinos al lado para quitar el M salía te aplaudía y había no había ningún problema hoy en día ni se te ocurra hacer nada de eso no 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 termina en la cárcel esa cercanía esa cercanía de la murga con la gente del pueblo sí yo la veo un poco más fría ha habido fases yo pienso que ahora está otra vez cogiendo una fuerza el tema de la murga también hubo un bagaje de muchos años en que muchas de ellas se empeñaron en enseñarnos a la gente que veíamos los carnavales los problemas que habían entre ellas y eso creo que lo han dejado a un lado se perdió mucho tiempo porque durante muchos años tú te sentabas a ver el concurso y dices a mí que me importa aburrió mucho a mucha gente porque tenían rencillas y se cantaban unas a las otras cosas problemas del carnaval que la gente no entendía yo sé Verónica que es de las últimas que se ha incorporado no a la mesa sino al tema del mundo carnavalero yo no sé si tú llegaste a ver a Zalandajo de Risco en su época en el 80 yo no estaba pero me imagino que has visto vídeos o te han nombrado te llevaban al insular te llevaban al insular chiquitita a los pitas no, no, no para mí el insular es decir que tiene un sentido bastante especial no solo por las murgas porque es decir que realmente no me acuerdo pero sí mi abuelo trabajaba ahí pues la verdad que el estadio insular para mí era súper importante porque estaba todos los días ahí y demás y que lo tiraran abajo me ha supuesto un trauma bastante un trauma y para mí es muy especial el estadio insular pues si encima con el tema murgas se hubiera dejado y demás pues oye mejor que mejor pero bueno ya eso ya pasó ya está no conozco un canario que diga que le gustó que tirara el estadio ni uno ni uno yo no lo conozco yo tampoco no, ni uno aquí sí conozco un amigo que se llama Santi que estuvo muchos años en Trota Músicos te mando un saludito Juanma que ahora está en Los Mamelucos en Tenerife y nos está escuchando así que Santi un saludito también para ti nos vamos a dar un mensaje salud a Juanma es un buen hermanito es un buen amigo es un buen amigo además cabe que yo voy para Tenerife él tiene el buen gusto de venir a saludarme y vamos a echarnos Manolo nos recuerdan porque me hablan también por aquí por el Facebook que están escuchando el programa que recuerdes el número del programa por si alguien quiere intervenir ah bueno vale vale perdón 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 928 91 83 80 ese es el número de teléfono si ustedes quieren participar con nosotros en esta charla que tenemos aquí entre amigos con la gente de Plaza Montajo ya la gente de Figurú se fue pues no tienen que ir si ya los despedimos antes José María y Félix tenían sus repetidos ensayos con sus grupos así que gracias por participar también con nosotros de carnavaleando pero nos quedamos con los amigos de los andados Tino se me fue no sé dónde coño está está por ahí está el hombre feliz Tino es de los que no se ponen nerviosos en el concurso nunca yo siempre lo veo tranquilito mira que conozco a esta familia hace años y yo nunca he visto a Tino nervioso oye es una cosa este hombre no para se recorre el parque se recorre yo me acuerdo ver como decimos los canarios el estudio como decimos los canarios tiene seguirillas seguirillas yo me acuerdo ese hombre en el círculo mercantil bajando subiendo escaleras y yo bajaba 7 kilos ese día no viene la murga y va para arriba tiene Tino la murga que no viene un infarto no le pasa con las crisis súbete el micro Juanma súbete el micro los ataques de nervios que se coge con las crisis también sin necesidad no no por eso digo cuando estamos dentro en el edificio Miller allí eso es un espectáculo tú lo ves pim pam pim ya te recorriste el estudio yo creía siéntate un rato no paras quieto coño estás todo el día caminando para acá para allá para allá para allá Luis se llama precisamente Santi fue uno de los primeros que empezó conmigo también con el tema este de los arandajos me ofreció ayuda me la dio me puso en contacto de primera mano con el director de su propia murga y lo que pasa que después me vi no fue la obligación sino fueron dos proyectos tiró uno más que el otro y desgraciadamente tuve que ir a un lado pero bueno ahí lo tengo yo sé que en algún momento si me hace falta sé que cuento con la ayuda de Santi y nada a ver si para la próxima corro con más suerte y elijo un poco mejor nos comentaban antes que tuvieron gente detrás importante del mundo sobre todo de la música tanto el amigo Víctor Batista director de los Gofiones que por cierto mañana Gofiones presenta su espectáculo con Navidad todos los años porque recuerden que hoy fue el sorteo de Navidad estamos todos aquí porque ninguno ganamos nada pues si no los coge por aquí mañana es el concierto de Navidad de Gofiones que además este año es con los barrios orquestados va a ser un espectáculo pero que los Gofiones son filarmónicas yo creo que sí porque todos los años es la Navidad si no poco le queda y vamos que dentro de apenas tres días tenemos la Navidad encima y nosotros hablando de carnaval es lo que toca como decimos que Víctor Batista también se sumó al proyecto musicalmente pues sí incluso cogió el himno y lo armonizó lo preparó lo estuvimos llevando a cabo que fue con lo primero que empezamos intentamos entrar al trapo con esto solo con el himno y la verdad que si nos sobre todo decir que fue para el tipo de persona que es y lo influyente que es en el mundo del folclore pues la verdad que fue desinteresadamente en ningún momento pidió nada a cambio todo lo contrario nos ofreció ayuda y no nos dio más ayuda porque la verdad que nos arrancábamos nosotros nos arrancábamos por el tema de la gente y tanto él se arredó de un equipo de gente que fue todo a mediación del presidente de Alejandro Montes de Oca la verdad que sí que tuvimos un buen respaldo yo sigo diciendo que el problema que nosotros tuvimos fue el tema de la gente la gente no terminaba de creerse de que la Murga iba a salir que se iba a llevar a cabo el proyecto quizá empezaron a lo mejor un poco tarde el tema porque ya gente de Murga que no salían se habían ido a otros grupos había un trapace de Murgueros es decir tuvimos un periodo de tiempo con muchas incógnitas no eran secretos porque a la larga fueron secretos a voces porque al final todo el mundo sabía de que Visto estaba colaborando con nosotros de que había gente importante colaborando con nosotros pero había una serie de cosas ahí que no se terminaban de concretar de concretar exacto y nada entonces ese silencio que nosotros claro quién es el director te preguntaba nos decía quién es el armonizador sí más o menos sabían que era Visto pero tampoco terminábamos de decirlo pero es que tampoco en cierto modo tampoco tiene que ser así yo no tengo que ir a un sitio y preguntar ¿y quién es el director? porque no me lleve con él porque tenga un problema persona ¿entiendes? yo tuve opciones de que había gente pero para que tú veas el tema de la gente también me llamó un montón de gente ofreciéndose como directores pero todo el mundo me decía no me decían no para hallarte una mano vamos a sacar esto para adelante no a mí me exigía yo si quieres vengo a la murga te traigo 20 murgueros pero yo tengo que ser director de la murga entonces tú lo que quieres es un poco afán de protagonismo ¿me entiendes? aquí no se trata de que tú seas aquí lo que se trata es de sacar el grupo de sacar lo que significa los zarandados hay mucha gente hoy día perdón que ellos quieren entrar a la murga y pagar un premio y hay que trabajar ahí ahora tienen una oportunidad de oro yo les contó el cariño y me encantaría que no se bajaran del burro que ya tienen ellos este tema que es el primer paso que no salimos este año no pasa nada ahora tienes la oportunidad de trabajar tenemos una llamadita en la antena perdón que les interrope porque tenemos a un oyente que quiere participar también sí, buenas noches hola, buenas noches Manolo Javi sí, ¿qué pasó? ah, ¿qué tal? Javi el Dalida para que no se confoque el otroísmo como nos gusta tanto Javi o Javi el Dalida ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? a mí la que estamos oyendo el programa no podemos faltar oírlo muy bien dígame usted mira, solo para contar una anécdota graciosa que me pasó en el año 96 con el merengue ¿tú te acuerdas del merengue para descanse? sí, señor a lo mejor los compañeros que están ahí no se acuerdan de él ¿no? sí, sí Carlito el Merengue Carlito el Merengue el pobre para descanse buenas días bueno, fue que fue que estábamos en la final ¿no? y estábamos había una parte que había que tocar trompeta y claro y el público subió arriba y nosotros decíamos ya Dios o estamos sonando muy bien o algo le gusta a la gente y ¿sabe qué era? que el merengue había cogido el ritmo de la trompeta el bolo fue una anécdota que era graciosa nosotros nos mirábamos y decíamos Dios, pero vamos esto le está gustando a la gente y después cuando bajamos nos dijeron que te calles muñeño que será que el merengue había cogido el ritmo con la trompeta son anécdotas de personajes que se han pasado por los grupos importantes ¿no? Carlos el Merengue también referente importante también con los años que estuvo en el carnaval de la Palma Gran Canaria tanto en chancletas como en más grupos ¿no? y la verdad que se te quedan recuerdos imborrables ¿no? con amigos y gente que se va pero bueno que siempre se te quedan las cosas que pasaste con ellos en carnaval y que son las mejores la verdad que sí la verdad que yo empecé en Mancarota y con esta gente ¿sabe? y había mucho en aquella época cuando yo empecé había mucho puretilla y no veas era la risa con ellos que te cagas pues muy bien dime Javi un recuerdito al amigo Fefo que Dios lo tenga en la gloria también sí señor otro de los grandes del carnaval muy bien gracias amigo venga muchas gracias Manolo venga mira que se ha ido gente buena buenos amigos también amigos Fefo incombustibles los chancletas además los chancletas tienen un premio con su nombre de Juan José de Fefo como conocíamos sus amigos y toda la gente también de Chancletas un recuerdito para él yo no sé cómo a ustedes se les queda el chaleco cuando gente te llama y te recuerda cosas de anécdotas de Juanma que es jovencito pero ha habido muchas experiencias del carnaval en Sarandajito y después en Trota con la incompustible Mela tu tía Mela tu tía Mela una grande es que tiene una familia de carnaval macho la verdad que sí la niña la niña va a salir carnavalera se hace seguro ya lo es ya hola Nicole vamos a hablar hola Nicole pero Nicole tiene ah bueno ya te voy a vacaciones Nicole es Chris y Trota sí no bueno y Sarandao porque la verdad ya se sabía estar lindo ya sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo bueno un poquito mejorado de lo mejor está claro que las cosas no pasan lo que hablamos antes no pasan por cualquier cosa a lo mejor hubiera salido este año de cualquier manera y esto es una prueba para que es que intentar también ese espíritu que tienen los Sarandajos de gente de allí porque te pueden venir gente de mil sitios y a lo mejor es como el Atlético de Bilbao efectivamente no estés de aquí pero ¿sabes cuál era el problema? lo que nosotros también pensábamos era vamos a ver si nosotros salimos a cualquier manera a cualquier precio ya de por sí nos estaba costando sacarla si salimos a cualquier precio ¿qué imagen damos nosotros para que el siguiente año nos sea mejor? y más porque es un reclamo para la gente claro no eres una murga nueva estás sacando un nombre que tiene un prestigio yo no te digo que tú tengas que pasar a la final del primer año no, no, no pero salir dignamente esa imagen que recuerda a la gente dice coño este año están los Sarandajos si yo tengo una imagen preconcebida y de repente veo digo estos salieron porque se reunieron cuatro y de aquella manera y van aquí ¿entiendes? es preferible a veces una pausa si oye pues ahora seguimos trabajando y ya tenemos el grupo de trabajo vamos a intentar incorporar mira lo que está claro es que nosotros hemos por así decirlo sembrado claro Dios quiera y espero y deseo que sí que que vayamos a recoger nuestros frutos la verdad que las bases ahora mismo todo lo que hemos trabajado este año sobre todo Alejandro en cuestión de de documentación hubo que prepararla es decir papeles nuevos escribir directivas nuevas sacar un montón de documentación y la murga estaba de baja la murga no existía y todo eso claro y a nosotros este año no sirve nosotros tenemos teníamos un local conseguimos tarima conseguimos un montón de cosas lo que es la base en sí para salir la teníamos pero faltaba lo que era la materia prima que eran los burgueros este año como Fernando Alonso estamos preparando el coche para el quinto puesto si 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 yo estoy seguro que con la yo estoy seguro que con la ilusión y la gana que le están echando y el brillo que se le pega en los ojos cuando hablan de su burga me ve que se me sale la lagrimita desde ahí no 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 sabes que pasa que además yo también soy del año más fácil pero lo que cuando uno ve la ilusión que tiene gente que estuvo contigo en el carnaval yo también empecé yo me acuerdo yo empecé en los entremetidos en vegeta también siendo un chiquillo con 15 años yo 15 años como mora grande me dice gordillo no tú pa la murga yo vale yo tenía hasta pelo lo tenía de colo risaíto chico pero lo tenía y después ya con pues ya me incorporé a chancleta también yo me acuerdo llegar al club victoria y mirar a los pendejus que estaban ahí la gente tiene pelo en las patas y todo claro porque era gente mayor yo empecé los carnavales por una publicidad que había en mi instituto de los aratrancos puntillosos hostia quieres participar en una burga y yo cogía dos amigos y digo vamos porque me gustaba porque esto tiene que ser bueno ¿verdad? digo vamos tío que puede ser divertido y tal no estábamos haciendo nada ya éramos calletones teníamos ya 18 años y efectivamente ahí arrancamos y fuimos y los tres tuvimos un montón de años ya después de ahí fuimos a los sobrinos y empezó así y un poco esa labor de ir ahora tipo secta a los niños del barrio este lo otro el amigo el instituto lo otro rogarle no rogarle tampoco ir un poco lo que decía ya estás echando una siembra y vamos a hacer cuando estábamos en Sarandajo antes era un poco más fácil en Sarandajo tenía un filia nosotros salimos muchos de Sarandajo había una muy buena cantera no solo de Sarandajo no solo de Sarandajo murgas infantiles había una muy buena cantera muchas murgas infantiles Sarandajito era una de las punteras del carnaval Sarandajito los papas fritas los revoltosos los totorotitas habían y es una lástima una verdadera pena una verdadera pena si les parece vamos a hacer otro título en el camino porque ya tenemos la cena por aquí que amablemente uno de nuestros patrocinadores en este caso el restaurante Don Quijote en la calle Diderot número 3 tiene que comerse la mejor carne a la piedra de esta ciudad en el restaurante Don Quijote con la sintonía del amigo Luis nosotros vamos a escuchar un saludito que nos manda un ex entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas que estuvo por aquí hace poquito escuchamos un temita cortito de los Sarandajos hacemos un poquito de publicidad en lo que nosotros comemos algo y regresamos enseguida recuerden están escuchando Carnavaliando hola que tal a todos soy Paco Herrera y os quería hacer llegar este mensaje pues de felicitación sobre todo porque estoy encantado de la vida ahora que estoy un poquito más tranquilo y más relajado tal vez se deba a mi colchón inteligente pero me encanta me encanta estar en casa y escuchar vuestro programa el programa de Carnavaliando con los amigos Manolo Martín y Luigi pues me lo paso muy bien muy bien y me entero de todo lo que sucede en el Carnaval muchas gracias y como siempre aquí tenéis mi corazón pío pío arriba de ellos ¿por qué me miras así? porque estoy de esta manera mirarme, mirarme a gusto y podéis mirar cuanto quiera pero antes tenéis que escucharme y conocer mi tragedia con lo bien que yo vivía mira, mira ahora como estoy que soy un obrero en paro por culpa del PSOE el trabajo está fatal y eso no hay que lo disfrut el trabajo está fatal y eso no hay que lo disfrut porque lo que no gobierna son unos hijos de el parado un millón 999 mil 999 se quejará y es natura por entrar tan temprano en el INE a sacarse su carnet ha perdido de coger los magníficos jamones que el gobierno regalaba al parado dos millones ja 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 si le diera un pizorron a todo el que está parado si le diera un pizorron a todo el que está parado en menos de media hora están todos colocados y todas las farmacías se piden que también es el paro solucionado que es el paro todo el que está parado y man que es y que es esa ¡Suscríbete al canal! 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 1984. En la calle Diderot 3 te esperan además una extensa carta de platos y excelentes vinos pensados para conquistar los paladares más exigentes. Restaurante Don Quijote, contamos con parking gratuito para nuestros clientes y hemos obtenido el certificado de excelencia de Trip Advisor 2015. Restaurante Don Quijote en la calle Diderot 3 teléfonos 828-0173-90 y 679-159080 Síguenos en las redes sociales Sonimac, servicios audiovisuales profesionales. Confía en su proyecto audiovisual y le asesoraremos sin compromiso. Empresa en el sector audiovisual con más de 20 años de experiencia. Sonimac, su empresa de confianza. ¡Que salga el toro! ¡Oh! La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la hierba escondido Cuando sale la alegre mañana y la luna se escapa del río El toro se mete en el agua Permitiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por de noche la maná Y pintado de amapola y aceituna Y le puso un campanero el mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Lo bañan de plata Y el torito que bravío Derraza Un valiente Abanicos de colores Parecen sus patas 35 minutos son los que pasan de las 10 de la noche Y nosotros departiendo esta agradable velada Con los amigos de los zarandajos Que seguimos diciendo que Yo estoy seguro que sí El año que viene vamos a tenerlos nuevamente Por las calles de la capital Por las calles, no solo de la capital Por las calles de toda la isla De Gran Canario Y más allá también Ahora como las murgas viajan tanto Son trapaces, lanzarotes Desde aquí hay que lanzar ese mensaje A todos los carnavaleros A toda la gente Que quiera participar y disfrutar del carnaval Y encima Con una sociedad Como son los zarandajos Que es de solera Sí señor Que para todos estos carnavaleros Que están empezando Todos estos chavales Que están arrancando Que quisieran estar en una murga Yo les animo Si ellos me dan su permiso A que el año que viene Ya lo estoy diciendo A que se vayan poniendo en contacto Con los zarandajos Porque tienen la impresión De que van a ser un proyecto muy bonito Y falta lo principal Que son componentes Y gente con ganas de trabajar Este año que lanzan el guante Con un tiempo Con antelación De un carnaval para otro Yo creo que más gente Y que pregunten y miren en la meroteca Quienes fueron los zarandajos del risco Sí señor Porque van a un Dream Team del carnaval Que resurge Que nace Pero que van a un sitio A un grupo con solera Con nombre No van a A cualquier sitio Que no en la murga el peterete Vamos Podríamos fundarla nosotros El peterete Eso Dream Team me gusta Te voy a dar un abrazo Sí señor Y llevamos toda la noche diciéndolo Y no Eso fue un lambiaco El lambiaco Mira que rico Se está viendo por la tele Que viene la cámara aquí arriba Ya coño no Que se pierde El misterio El glamour El glamour El glamour se va para el carajo Yo estuve en los zarandajos del risco Manolo perdóname Vamos a ver Paco Mario Usted no estuvo en los zarandajos del risco En el año 1731 Cuando yo con Ramsés II Fundamos el risco de San Niclaus Posteriormente llamado San Nicolás De Bari Cuantas meadas me he hallado En el soco de tus paredes Como dice una canción Popular Canaria Sí señor Manolo Aquellos zarandajos del risco Tramparantamparantamparantam Bajando por el real del castillo Es verdad Y venían desfilando Cuando hacían la presentación En el circo mercantil Por San Bernardo Para abajo Sí señor Para bajar Esa calle Domingo Domingo guerra del río La caminaba Efectivamente Después cogíamos Lo que es San Bernardo San Bernardo Y la guagua la cogían Primero de mayo Porque no pasaban por guerra del río No porque no Sí 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 Una de las grandes sin duda Murgas del carnaval De las palmas de Gran Canaria Del carnaval capitalino Además con muchos premios En disfraces San Bernardo Siempre se caracterizaba Por sacar unos Unos disfraces espectaculares Es raro el año Que no picara premios En disfraz Y siempre eran Unas de las murgas elegantes En el carnaval Eran unas de las murgas Que tuvías Y lo vi en de lejos Y eso son los San Bernardo Sí Eso son los San Bernardo Las murgas Tenían un buen equipo Detrás Tú ibas al mollo Y veías un alfi O un peón Ah cuando salieron vestidos De ajedrez Bueno 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 O una reina Ese es el San Bernardo Porque eso si teníamos antes Que tú salías A cantar con la murga Y con el traje de la murga Te iba al mollo Te iba al mollo No te lo cambiabas Y te ponías otra cosa Igual El día siguiente Tú te lo ponías otra vez De una letra Te hago un disfraz Con Javi Torrero Que salió esos andajos Que salieron vestidos De pescadores Con los trasmayos Aquellos Las caracoles Se trabó Se trabó No sé dónde Y mira Se ve que De los media caballa Te gasté Y atrabancado Fue el disfraz De dulcero también De dulcero fue muy bonito Ese compitió con nosotros Un chancleta de gato con botas No O de indio fue El de indio El de indio creo Y el de gato también No pero que me refiero Que era Julio Pedro Que era el diseñador Tanto de chancletas Como de De sarandajo El disfraz de dulcero Estuvo Estuvo ahí Ahí a punto Y ahora es el primer premio De estuario No lo llamo nosotros No creo No acuerdo si fue Con el de gato con botas O con el de indio Cuando pasó eso El premio de estuario Fue con el de dulcero Fue con el de ustedes El que estamos hablando Ah el que se quemó El de marciano Verdad Sinceramente Era mejor de dulcero Un rato largo A mi me da que el jurado Más de uno tenía azúcar Pero mira Yo creo que sí Era diabético A lo mejor le resultó Empalagoso Efectivamente Pero bueno El tema de los jurados Anoche lo hablamos también Con las chicas de Crisitrotas Que los que les pasó El año pasado Con el disfraz Uno de los mejores disfraces Que han sacado De la historia del carnaval El disfraz de Torreras El año pasado Eso fue espectacular Le gustó a todo el mundo Menos a una señora Los jurados Porque dice que era Antitaburina Y ahí está Nuestra compañera Verónica Que de disfraces Sabe un rato Y también Tío Fede Lo que estamos diciendo O cierto o no cierto Cierto, cierto El de las Crisitrotas Del año pasado Era impresionante La verdad Pero bueno Siempre llueve a gusto De todos Y le tocó a esa Hola Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos hablando Aquí del disfraz Y mira para allá Veo una cámara Y dice Hola Y posa Entonces se cree Que esto es normal Es superior a sus fuerzas Esto es lo más Que pasa en carnavaliando Antes el teléfono Era para hablar Ahora veo un teléfono Y ya posa Sí, sí, sí No, no Es que ahora tienes un teléfono Y dice Ay, que se puede llamar Y todo Detalle Sí, usted con su exposición Por favor Señorita Verónica A ver Que me hace un lío Que Eso que no siempre Vivo a gusto de todos Y esa señora Pues la habían Tocado De terminar los premios Dijo que no Pero bueno Que es lo que hay Si eso le iba a pasar En el año Lo que le pasó A la crisis En el año pasado A los arantajos La cogen El daño El tartero Le mete un tartazo En la frente Con la tarta Llega a ver Mira que estaban bonitos Los disfraces Y me gustaban mucho Los disfraces Después los de Dino Montenegro Sí, sí, sí Después de Lucero Ganamos cuatro o cinco premios A filarmónica de disfraces A filarmónica de disfraces A filarmónica Y no solo de disfraces Que después los temas De Sarandajo Tenían muchas amigas Que gustaban muchísimo El premio Tomás Pérez El segundo año Que salió Lo ganamos nosotros Exacto Lo ganamos nosotros El premio Tomás Pérez El primer año Fueron los serenques Y el segundo Sarandajo Sí, la primera edición Serenque Y el segundo Fueron los sarandajos Entonces lo que digo Que es una de las murgas También Que no es una murga Del montón Es una murga Es una murga cualquiera No, no Es una murga solera Es una murga Además muy arraigada En el barrio Es una murga que ¿Sabes dónde? Yo también me di cuenta Muchísimo Manolo Orfinón Que tenía la murga Cuando por desgracia Falleció el suero de Roberto Miguel Lino Miguel Lino Y Gregorio Orfoca Ahí la verdad que se vio La cantidad de gente Que ha apreciado la murga Ella no solo Era ¿Sabes cómo se dirigía Andando el pésame A los familiares Sino a la murga en sí Porque la verdad que Yo me quedé asombrado Era dos instituciones Sobre todo el tema El tema que lleva Sarandajo Es aparcado a la derecha Como digo yo ¿Me entiendes? Sí, pero Juanma Es lo que estamos diciendo antes Es una murga que está aparcada Se está intentando desempolvar Del baúl de los recuerdos Pero sí es una murga Que la gente recuerda Y la gente aprecia Y la gente conoce El nombre no lo ha perdido Es raro que alguien En la capital En Las Palmas de Gran Canaria No recuerde a la murga A los Sarandajos Vale que a lo mejor A las murgas nuevas no Pero tú le dices a la gente No, a los Sarandajos Coño, a los Sarandajos del Risco Es igual que Marchoso Sí, sí Era Los Sarandajos del Risco Un nombre y apellido No era Los Sarandajos del Risco Sigue siendo Los Sarandajos del Risco Ahí está, sí señor Ese dibujo es mío Especialmente Ese dibujo es mío Y Siempre uno ha estado unido A la familia de Sarandajos Porque Nos trataban muy bien A la gente que íbamos a trabajar allí A pasarnos ratos Nosotros decíamos que íbamos a trabajar Pero realmente lo que íbamos a pasar Un buen rato con amigos Porque Se trabajaba así Pero se trabajaba en un ambiente Súper a gusto Súper cordial Súper carnavalero Era muy familiar La verdad que si la murga de Sarandajos Era muy familiar Además tú llegabas allí Lo primero que te decía Aquí hay una cervecita Tenemos de tapa Toyos y Y yo Espera que vamos a montar los micros No importa Quieres calamar y salsa Sí, primero come Sí, sí, sí Primero come Después ya No me recordaba Contino el otro día Todos los viernes Se juntaban las mujeres De los murgueros Las novias Los hijos Y todos los viernes Que ya era una fiesta Sí, sí Viernes a las viernes Y no había vecinos Que llamara a la policía Nada Porque estaba allí No, no Porque estaba adentro Estaba en el tenderete De eso es lo que se trata Quizás se han perdido Esos locales sociales Porque antes las murgas Eran locales sociales Para que la gente del barrio Participara de ese local Claro, y cuando tú no estabas Podían estar los abuelos Cuando la baraja Yo qué sé Cualquier historia Sí, los torneos de envite Que se hacían ahí Sí, dominó O sea, que era una casa Era una casa para el barrio No solo participaba La murga Tiene que poner una central de apuestas Dos playstations Tres equipos Y ya está En fin, bueno Nosotros lo que queremos Es que San Andajo Vuelva, como decimos Al carnaval Que logren salir El próximo año Así que un llamamiento Desde aquí Volvemos a decirlo Todos esos amigos Que les gusta el carnaval Que quieren participar De una murga histórica Del carnaval De las Palmas de Gran Canaria Tienen las puertas abiertas En el Polonia, ¿no? Que están en el local En el antiguo Polonia Están ahí En la bajadera Yo no sé si yo Mi suegra baila En el Polonia Tu suegra Mi abuela El otro Que señora mayor Así como Luisa No ha estado bailando En el Polonia Ay, Dios mío Respete Respéteme a Luisa Ya se lo dijimos anoche Aquí en la antena Le dijimos señora mayor Que novia es una Que novia es una Que novia es una Había intención Decirle viejuna Pero no Le dijimos señora mayor Señora mayor Señora mayor Y la muchacha Que con el pello bonito No la dejaba Envidiosa Luisa era una envidiosa La muchacha El pello bonito Que era primera Philip De uno para atrás Ya En fin Amigo Sí, sí, sí Aquí están sentaditos Tranquilito A mi ver Es la primera vez Que lo veo sentado Tranquilito Toda la noche Toda la noche Acaba de comer Acaba de comer Acaba de comer Oye, gracias Parriguita Llena de corazón contento Gracias a los amigos Del restaurante Don Quijote Que le pusieron calamares Papas arrugadas Restaurante Don Quijote Don Quijote Esas croquetas Esas papas arrugadas Las mejores carnes A la piedra De las palmas Y el pescadito A la plancha Buenísimo Estaba bueno Estaba todo bueno La verdad que sí Mucha casi Y los calamares Tenían sus ojos verdes Sí, ¿no? Sí, sí, sí Estaba mirando con ojos al toro Y digo Uy, amigo Rico, rico Yo Vamos a despedir Un poquito antes El programa Porque la verdad es que No puedo más Con mi voz Estoy derrotado Pero Quiero agradecer nuevamente A los amigos Tanto a Juanma A Roberto A Rafa Que se hayan acercado A los micrófonos De Carnavaliando Saben que está su casa Cuando quieran volver otra vez A hacer ese llamamiento De componentes Para San Andajo Pueden hacerlo aquí Sin problema ninguno Cuando quieran venirse Por el programa Aquí esto es una casa De puertas abiertas Ya lo han visto Uy, resultaste Triana Esto es Triana Por la noche La noche rey Así que gente Va dentro Gente para afuera Y como digo Carnavaliando Siempre está a disposición De San Andajo Para lo que les ha faltado Hombre, a mí me gustaría Darle las gracias al programa A ti Manolo Por la llamada Porque la verdad Que esto es un medio De que nos puede echar Una manita grande Porque la verdad Que ya Como les dije antes Nosotros no vamos A cesar en el empeño De conseguir sacar Esto para adelante Y si esto no va a servir Ayuda, un poquito de trampolín Para que A ver si la gente Se acuerda un poquito Más de nosotros Con eso Hombre, aquí vamos a estar Hasta que acaben Los carnavales Igual Cuando estemos Cuando estemos Más cerca del final Que cuando empieza Otra vez el proyecto Y tal Se quieren acercar Y digo Claro Cuando ustedes quieran Nosotros siempre estamos disponibles En la agenda está Así que lo citamos Esto es una gran Una gran familia Lo citamos nuevamente A los amigos de Los Alandajos Para que vuelvan por aquí Por carnavaleando Y desde aquí hacer ese llamamiento Para que La gente se una Al proyecto De carnaval 2017 2016 A la vuelta a la esquina Dentro de un par de días Estamos en el 2017 Que lo diría ya Ya hoy es día 22 Estamos muy rápido De lo que parece Hoy oficialmente Empezaron las navidades Hoy fue el sorteo Hoy fue el sorteo Y ya parece que empieza Estaba despegándolos así Así que El segundo premio Ya hoy ya estaba sacando El bañador ya Ya pensando nada más Que en el verano Se va Se va al aire Se va al ator Se va Se va Pues nada chicos Muchas gracias por estar aquí Gracias Un placer Pues despedimos también A nuestro equipo El becario De becario Gracias por partir pescado Un hacha partiendo pescado Comiéndoselo Comiéndoselo con fieles Pero partiéndolo es un hacha Una cosa tremenda Según lo parte Se lo va a chascar Según lo parte El hombre no lo dejó ni respirar No sabíamos si era ayer Pero bueno Ah bueno Gracias Ale Pero guapísima Muchas gracias Otra noche Por estar compartiendo Con nosotros carnaval Nos volvemos a ver El próximo lunes Vale perfecto Pues nada Buenas noches a todos Y nada Y feliz navidad Por supuesto Feliz navidad El carnaval gaditano Porque unen muchas cosas El carnaval de Cádiz Con el carnaval de Canarias Y hay lazos en común Y entonces este año Quizás más que nunca El lunes vamos a tener aquí Amigos A Jerry Ye Vamos a tener amigos Hablando del carnaval gaditano El carnaval de Cádiz Haremos conexión también Con Cádiz Con uno de los locales de ensayo Voy a ver Tengo el teléfono Voy a ver si podemos hablar Con Jerry Ye Haremos un acercamiento A uno de los locales de ensayo De las murgas punteras Del carnaval gaditano Concretamente Con la chirigota del Vera Que fue el primer premio El año pasado En modalidad de chirigota Estaremos en sus ensayos En directo Así que hablaremos con ellos Y muchísimas cosas más Así que Luis y amigos Hasta el lunes Hasta el lunes todos Bueno pues feliz navidad Les recuerda El equipo de carnavaliando Páselo bien Coman todo lo que tengan que comer Jártense Erupten O lo que quieran hacer Los alcacerse Los alcacerse Y los como se llaman Los sobreses Que tomamos el estómago El Almax El Almax Ah y volado un tortilla Riquísimo Pero el de pastillas Le bato dos huevos Te cuesta un poco más Lo pongo a punto De que me gusta Con tropezones Para masticar Pues nada amigos Con la sintonía De carnavaliando Que este año Como dijimos El primer día Y todos los siguientes Nos las han hecho Los nietos de Quica Por ese 40 aniversario Nos despedimos De este carnavaliando De hoy De hoy Martes Día 22 De diciembre Nos volvemos a escuchar El lunes Le dejamos en la compañía La sintonía De Ecorradio De Ecorradio Ganaria De donde Estarán también en la antena Nuestros compañeros De Batucada Así que Buenas noches A disfrutar de la radio En la hora En la hora En la hora De escuchar Un programa divertido Dedicado al carnaval Manolo Martín presenta Y su equipo primordial Si con hice la guisora Que esto ya va a comenzar Ganar variando el puyote Si, si, si Que es lo que debe hacer Si, si, si Bueno, también estudiar No, no, no Escuche ganar variando Que está a punto de empezar Ganar